Dime, ¿qué reclamas? Reclamo el asfalto acá del barrio, que pongan luz, que pongan los puestos de luz, que bajen la luz, porque todos queremos pagar el impuesto, todos queremos pagar el impuesto. Todas esas cosas queremos nosotros, queremos la mejor para el barrio, queremos el colectivo, pero basta de la intendencia que está acá adentro, acá adentro, están haciendo todo desastre. Dan donaciones cuando se volaron todos los techos de los predios de los tornados, nadie nos dio la cara, entre vecinos les tenemos que ayudar uno al otro. Tenemos que destapar las zanjas, porque las calles están más altas que los terrenos. Viven haciendo desastre acá adentro, por eso ya estamos podridos. No lo escuchan, no lo escuchan. Por eso quisimos hacer ruido para que lo escuche la gente acá de toda la campana. Todo lo que lo tienen que escuchar, que lo escuchen. Dejen de robar las cosas, porque están robando demasiado. Si roban, por lo menos que hagan la faltada, que pongan la luz. ¿Y hasta cuándo vas a estar ahí arriba? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí arriba? Hasta que baje alguien y que se haga cargo, que se va a hacer las cosas, que se cumpla a hacer las cosas. Si no yo lo voy a bajar y si estoy en lo posible me voy a tirar. Me voy a tirar porque ya estoy podrido. Por lo menos que quede para la historia. ¿Y tenés familia vos? Yo tengo familia, tengo familia. Yo soy descapacitado. Tengo cinco unidades de discos. Hoy me dieron la pensión hace un año y tres meses. Hoy me dieron para cobrar una. Hoy no tengo ni para comer. Ni para comer no tengo. ¿Saben las cosas que necesitamos nosotros? Todo el barrio salió a hacer esto. No es que yo lo hice. Todo el barrio. Yo lo hago por el barrio para que no sigan robando más y que hagan las cosas que se deben hacer. Nosotros con esa cosa no hacemos nada. No hacemos nada. Quiero que se escuche esto y que dejen de cobrar. Que ayude a donar. Porque donamos mucho lo del camping. Lo del camping, ¿saben las cosas que donaron? Y se guardaron todo ello, se guardaron. Vieron vos tres chapas acá, para algunos, los vecinos. Vamos a quedar otra vez.